Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. ¿Cómo lograr que esto no ocurra? Con las distintas medidas de protección que hemos dicho por meses. Sana distancia, usar el cubrebocas, lavarse la mano continuamente, no concurrir en espacios con otras personas, en espacios públicos y continúa la vacunación. La vacunación tenemos siete millones ochocientas mil personas ya vacunadas y seguiremos vacunando y en la siguientes dos semanas iremos mucho más rápido recibiendo vacunas, poniendo vacunas para lograr lo más pronto posible la cobertura de la fase uno y pasar a la fase dos del plan de vacunación. Hay vacuna, habrá vacuna para todas y todos. Espere su turno y gracias por la colaboración que ha tenido, gracias por este sentido de unidad, de solidaridad que tiene la enorme mayoría del pueblo de México para el programa de vacunación. Muchas gracias. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.